La cerveza artesanal viene creciendo no solamente en Paysandú, sino a nivel mundial, se podría decir. A nivel sanducero ya estamos un poquitito avanzados con respecto a otros departamentos, porque al ser Bimba un emprendimiento bastante pionero a nivel artesanal, fuimos una de las primeras del interior. Hemos dado algunos pasos, como fueron la Semana de la Cerveza, esta edición pasada, del año pasado de esta feria. Entonces la gente ya conoce un poco más lo que es la cerveza artesanal y todos los años vamos teniendo cada vez más clientes y más personas que les gusta la cerveza artesanal.